Bueno, aquí estamos desde el canal de YouTube de Día Dialéctica Argumentativa. Teníamos el interés de conocer la historia de algunos de nuestros competidores y quisimos aprovechar que acabamos de tener nuestro torneo de Lux Mundi este fin de semana pasado y tomamos y le pedimos, mejor dicho, a un equipo de Lux Mundi que participó en este torneo precisamente para que fueran estos dos jóvenes quienes, desde su experiencia, ayudasen a conocer un poco lo que es la dinámica del llevado. Hola Pedro, hola Gabriela. Hola, hola. Bueno, Gabriela, ¿fue tu primer torneo este que acabamos de tener? No, para nada. Yo estaba ya, o sea, yo he tenido un par de torneos en debate en realidad, pero este fue el primero que me fue así como que muy bien. Ok, ok. Este es tu tercer torneo prácticamente. Sí, tercero o cuarto más o menos. Ok, pero ¿fue tu primero online? Porque este torneo pasado fue online. Sí, el primero online. Antes era siempre presencial y yo iba a todo lo que era presencial en realidad. Ok. Pero, ¿y este fue tu primer torneo? ¿Es tu primera vez con Gabriela? Bueno, entonces para ti hubo mucha sorpresa, ¿eh? Bueno, realmente Gabriela me preparó mucho mentalmente para lo que iba a hacer en el torneo, pero uno no sabe lo que uno espera hasta que uno está ahí adentro. Pero, sí. Realmente es mi primer torneo, mi primera vez con Gabriela, sí. ¿Y en qué consistió? ¿Cuál es el tópico que se debatió en este torneo en el segundo día? ¿Gabriela? La política de no primer uso, no first use en inglés. Ajá. Ok, pero ¿de cualquier país o de un país concreto? De Estados Unidos. Ok, ok. O sea que ustedes estuvieron debatiendo una política de defensa de los Estados Unidos. Sí. Gabriela, y sabiendo que es algo que es externo y un poco ajeno a nosotros aquí en República Dominicana, ¿cómo hicieron ustedes para prepararse, Gabriela? Obviamente buscamos, o sea, las fuentes que buscamos eran gubernamentales de los Estados Unidos, no podíamos buscar fuentes en la externa, porque si no, no serían así tan confiables. Y no empapamos así de mucha información, porque es un tema en realidad muy nuevo. Oye, como que, ok, los Estados Unidos tienen algo muy claro, pero nosotros ni sabíamos que ellos estaban considerando eso. Ok. Pedro, ¿y cuál fue para ti el principal reto? ¿Reto? Bueno, realmente durar de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde debatiendo fue un poco duro, pero realmente yo creo que en la preparación nosotros fuimos muy coordinados, nos preparamos con por lo menos 4 semanas de antelación, un mes, o sea, realmente fue muy organizado el proceso. O sea, no fue algo de un día para otro. Ok, ok. ¿Y cuál crees tú, Pedro, que si tú te pusieras a ver en lo personal, ¿cuál ha sido la principal ganancia para ti como estudiante esta experiencia en el debate? Realmente yo creo que el debate te ayuda mucho a aprender sobre cómo funciona el mundo realmente. O sea, yo aprendí mucho de la ley estadounidense, cómo piensan los presidentes, o sea, realmente me incitó, me hizo leer mucho, yo leí mucho, al igual que Gabriela, o sea. También que hay que defender a veces lo que uno no sigue. O sea, me tocaban a veces en el debate, debatí en contra de la política y yo estaba muy a favor de esa ley, o sea. Que te ponía, te da empatía realmente debatir. Ok, ok. Gabriela, ¿y cómo les fue en el debate, en el torneo? Bueno, sé que los torneos tienen una etapa preclasificatoria y otra parte que es clasificatoria. ¿A qué nivel de torneo llegaron? ¿Cómo fue el paso de, o sea, cómo les fue yendo? ¿Cuántos debates ganaron? ¿Perdieron? En fin, cuéntanos. Bueno, nosotros llegamos a las semifinales y perdimos, yo creo que fueron dos contando las semifinales y otro de las preeliminatorias. Pero después... Felicidades, llegaron muy lejos entonces, ¿ah? Bueno, vamos a ver si la próxima llegamos a la final, ¿no? Sí. Fingers crossed. Muy bueno. ¿Y qué crees tú? ¿Cuál fue, para ti, habrá alguna razón por la cual, a tu parecer, a tu entender, hizo que ustedes llegaron tan lejos en el torneo? Sí, o sea, la preparación que nosotros tuvimos, yo nunca me había preparado así. Yo creo que tampoco, o sea, yo nunca me había esforzado tanto en un torneo, en prepararme, y en preparar mi argumento, en cómo defenderlo y también cómo bloquear el argumento de otra persona. Y fue como que, esa preparación nos ayudó muchísimo. Ok, ok. Pero, ¿y quedaste con ganas de volver a competir? Yo, sí. Sí. Para que veas, realmente lo que más trabajo nos dio, ¿no? O sea, para los argumentos, fue los bloqueos para los argumentos de los otros. Sí. O sea, lo que llaman, algunos equipos llaman los answer to, o sea, la respuesta A. Básicamente, porque tú tienes, obviamente hay como una lista de argumentos que vienen prehechos, pero nosotros para ganar lo que dijimos fue, bueno, vamos a coger, a inventar los argumentos. O sea, los argumentos los creamos nosotros, realmente. O sea, hubo mucho de originalidad entonces. Sí. Sí. Realmente, lo que no se espera en el otro equipo es que tú hagas los argumentos. O sea, van por lo más fácil. A veces describen ya los argumentos que están, que están prehechos. Más común. Más común. Ok, ok. Bueno, Gabriela, y de los dos, ciertamente eres quien tiene más experiencia. ¿A qué se debe que te hayas quedado compitiendo? No, o sea, la situación es un poco difícil en realidad, y yo dije, mira, esto no me viene de mal. O sea, si me gustó tanto el año pasado, ¿qué me va a decir a mí? Que simplemente porque tengo virtual no me va a seguir gustando. Entonces, yo decidí continuar. O sea, me estaba yendo muy bien el año pasado, y yo dije, bueno, mira, yo puedo seguir mejorando, déjame seguir. Si tengo la oportunidad de seguir mejorando, déjame seguir aquí. Y ya estoy viendo memoria, y eso me hace, me hace sentir muy satisfecho en realidad. Ok, Gabriela, y una cosa. ¿Te parece que a la hora de, ciertamente, debatir presencialmente y debatir online, se percibe la diferencia? Ahora, a la hora de la destreza, a la hora de las habilidades que tú tienes que desarrollar y demostrar, ¿es mucha la diferencia? Eh, no, porque es, es como, es diferente el método en el cual tú debates, pero tú sigues siendo lo mismo, tú tienes que tener toda la misma destreza y todo lo mismo que tú estás teniendo en lo que tú tuvieras en un debate presencial que tú tuvieras en un debate virtual. O sea, tu persona no cambia. Y, siendo un elemento del tecnológico, eh, tan fundamental en los torneos de debates online, ¿hubo algún inconveniente? ¿Hubo cosas que, de repente, técnicas, fallas técnicas, que, de repente, hicieron que el torneo o que tus debates estuvieran deficientes? En fin, ¿hubo algún, algún issue técnico? Eh, había veces que el internet en mi casa estaba lento, pero eso como lo natural, cuando todo el mundo está aquí en la casa. Pero luego de ahí no fue nada que nosotros no pudiéramos resolver. Ok, ok, perfecto. Pedro, y ciertamente yo me imagino que aparte de ti, a tus amigos, a tu familia, fue una gran sorpresa el que tú estés llevando, este, prácticamente un trofeo de semifinalista, ¿ah? ¿Qué te dijeron? Bueno, yo desde mucho tiempo les había dicho, no se esperen que yo pase de preliminares, no se esperen que yo pase de nada. Mi primer debate, o sea, como dije anteriormente, uno no sabe a qué uno no entra. Por más que te digan en clases de debate, por más que te expliquen, cuando tú estás ahí, alante de tu oponente, es totalmente diferente. Entonces, realmente ellos se emocionaron mucho, claro, o sea, fue tanto que hasta nos fuimos de fin de semana desde que acabó el debate. ¿Vocaron el golpe entonces? No, sí. Muy bueno, muy bueno, Gabriela, ¿y tu casa? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dicen el colegio? ¿Este éxito que tuviste ahora? Mi mamá y mi papá estaban los dos muy pendientes porque nosotros decidimos, o sea, él y yo juntábamos aquí presencial para poder trabajar. Entonces, nosotros siempre salíamos y decíamos, mira, pasó esto y esto, y no sabíamos cómo iba a quedar. Entonces, ellos estaban muy pendientes. Entonces, cada vez que nosotros les damos un update bueno, ellos se emocionaban muchísimo. Y es como, cuando yo les dije, mira, pasamos a semifinales, es como que ellos estaban sorprendidos, pero no tanto. Porque yo dije que nosotros sabíamos que ustedes tenían ese potencial. Este, pero bueno, yo creo que me queda es agradecerle a ambos, a Pedro, a Gabriela, el habernos acompañado en esta pequeña entrevista. Ciertamente, nuevamente, les felicito a Pedro y a Gabriela por tanto atreverse a tener esa experiencia como también les felicito por darle ese premio a personas que están haciendo un sacrificio por ustedes, a sus padres. Dar ese reconocimiento también a una institución que también les está dando soporte, que es su colegio, ¿ok? Entonces, les felicito porque, bueno, siendo el torneo Lux Mundi, ustedes fueron el equipo Lux Mundi que, bueno, le está llevando ese reconocimiento a sus padres, a sus compañeros y al mismo colegio. Entonces, nada, si alguno quería compartir algún detalle, Pedro, a tus amigos que no se atreven a debatir, aunque tú ves que tienen capacidad, que pidieron tener habilidad, ¿qué le dirías tú para animarlos? Bueno, obviamente, está como la motivación del currículum, el debate es lo mejor para el currículum, definitivamente. Yo te mentiría si te digo que no me entré por eso al principio. Ok. Pero me terminó gustando tanto que ya, o sea, ok. Sí, pero que aprovechen que es algo que consume tiempo, que tiene que gustar el prato de hacerlo, pero al final del día vale la pena 100%. O sea, yo no me arrepiento para nada de esa decisión. Ok, bueno, Pedro, gracias. Y Gabriela, ¿tú has visto cómo posiblemente hay compañeros tuyos igual que tienen capacidad, habilidades, pero no terminan de dar el paso? O incluso has podido ver compañeras tuyas que estuvieron en debate, pero como que no se terminan de decidir, ¿qué le dirías tú a tus amigos? O sea, que se lancen a la oportunidad, o sea, lo peor que puede pasar es que no les guste y como quiera de ahí se aprende, o sea, de los errores se aprende y si les gusta mejor. O sea, es una oportunidad de verdad única y que te deja muchísimo aprendizaje y no solamente para ahora, sino para el resto de tu vida de verdad. Perfecto. Bueno, pues nada, no me queda otra cosa que despedir aquí a Pedro Manuel y a Gabriela. Agradecerles que nos hayan acompañado en esta pequeña entrevista y de nuevo felicitarles por sus habilidades, por atreverse y por los logros que obtuvieron en este torneo. Bueno, que tengan entonces una feliz tarde y ya nos veremos todos en las redes sociales dentro de un momento.